Esto ya es la cena, pero que ya el vídeo ya lo hice. Y me he encontrado a Jorge, de Almería. Una sorpresa, que venía a cenar y ahí está. Y ahí estamos todos cenando. Venga, buen camino a todos. Un abrazo. Canta arpa de mi raza bravía que reina en el Caribe y en el Popocatete y en su luz sabe decir su nieve que en su centro, Amazonas guarda el tesoro verde de su almendro americana. Buenos días desde el albergue de Zamora. Aquí estamos desayunando. Que nos lo han preparado el desayuno nuestros ángeles de la guardia, los hospitaleros. Todo muy bien. Y venga, buen camino, buen camino. Buen camino. Venga, Diodi, que tal vez nos veamos en Orense. Claro que sí. Venga, Santiago. Venga, buen camino. Acordaros que este albergue funciona con donativo. Echar un poquito, que si no, mañana no hay calor de mar. Gracias por todo. Acordaros que los hospitaleros son voluntarios. Y hay que darles la gracia muchas veces. Sí, es una alegría tenerte. Venga, buen camino. Hasta la próxima. Hasta pronto, gracias por todo. Hay una ligerísima niebla. Zamora está repleta de iglesias. Aquí da comienzo una nueva aventura. Esta vez iré por el Zamorano portugués en vez de por la Vía de la Plata. Veremos. Se va a verse perfectamente indicado. 9 grados marcado. Pues se va divinamente aquí por el bosque de Evadorio. Inmejorable señalización. Tremendo pórtico tiene. No preocuparos que fuentes hay. La verdad es que la ruta está siendo preciosa. Ya se ve balde perdices. Espero que el bar no cierre los lunes. Acaban de decir unos parroquianos que el hogar de jubilado cree que abre solo por las tardes. Abría a las 3. Bonito nombre para un pueblo. Almendra. Yo me he pasado a la leche de almendra hace un tiempo. Está muy rica y muy sana. Una señora que hay un bar pero solo abre en verano. Así que nada. Además me comentó José Almeida que aquí van a poner un albergue. Pero bueno, ya lo pondrán si eso. Este es Campillo. Un pueblo aún más pequeño que los otros. Este señor me ha dado una alegría. Dice que hay un bar que está abierto. El pueblo más pequeño. Para tener suerte. Dentro, acerca de la iglesia. Es el encuentro. Un poco camuflado pero aquí está. Con la iglesia la subieron piedra a piedra la construcción del embalse de Enrico Bayo. Pues menos mal que ese buen hombre me ha dicho que no era por allí. Pues yo me tiraba para allá y me dice no, no, no. Por ahí no, es que ahí te vas al embalse. Tengo que volver para atrás y buscar unas flechas que van para otro lado. Bueno, voy a ver si lo encuentro. Pues he llamado Almeida porque claro, las flechas dicen que para allá. Pero veo que también hay flechas que dicen que para allá. Pero claro, por allí al fondo lo que hay es el embalse. El embalse no se puede pasar. Entonces ahora me va a llamar uno que es el que ha pintado las flechas para ver dónde cojo para llamar el pan. Voy a seguir a las vacas que yo creo que éstas se ha venido. Ya está, recuperado el camino. Que está el embalse, entonces claro, es difícil, difícil pasar. Pues esto es una pasada. El embalse es súper grande, tiene muchos brazos y claro, para pasar de un lado a otro, pues se da mucha vuelta. Pero vamos, que precioso es un montón. Bueno, aquí he encontrado otra flecha. Esta zona es un poquito complicada, pero bueno, se lleva. Estamos las ovejas y yo. Bueno, aquí está el pastor que ha hecho la mili en Alicante. Las ovejas y ya me ha dicho que me voy a tirar para allá, que vaya para adelante, suba a campo otra vez, busca una cerca, que es la de su casa, y tire por ahí. Bueno, vamos a ver si me apaño. Buscando la cerca del señor pastor. Ha costado un poco de trabajo, pero después de pasar mucha zona complicada, he llegado a este camino, que tiene pinta de que esto me va a llevar a buen puerto, digo yo. Bueno, pues voy a seguir esta carretera, que bastante me ha costado llegar a ella. Por fin vuelvo a ver una de estas. Son las 5 y 10. Parecía que no llegaba nunca a Muelas del Pan. Ahora me falta Rico Bayo. La hora 20, pero yo llevaré más de 40. Pues por aquí debe venir el camino, porque aquí aparecen ya las famosas flechas que perdí hace, ni se sabe. Estoy para un poquito a descansar. Que voy pico pala. El pinto de verano me ha salido a gloria, y el descanso estaba reventado. Y este es el embalse. Me ha pasado a las vistas. Pues desde arriba parecía que estaba con mucha agua y está más seco, porque todo esto debería estar cubierto de agua. Vaya garganta la del río Esna, ¿eh? Finalmente, llegué. Aquí está Paul, que habla muy bien español. Me está contando un poco toda la gente que viene, el grupo de Facebook que tiene, en fin. Ya me conocía, ya me venía viendo por Facebook. Y con ganas de que venga más gente, que esto tiene alegría. Además, es muy majo, es muy majo Paul. ¡Buen camino! ¡Buen camino! Todo para mí. Hay un montón de mantas de estas gustositas, de estas que te acarician. O sea, que voy a dormir aquí divinamente.